Donde brillan los mares y sopla fuerte el viento En un viejo balcón, frente al golfo de Sorrento Un hombre abraza a una mujer sin contener el llanto Se despide una vez más y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor, te quiero tanto, tanto Y tú lo sabes bien Y en la distancia amor Hoy suenan más que nunca Tus palabras Otra vida, otra ciudad, otra vez lejos de sus brazos Todo gira en torno a él y los años van pasando Otra carta, una llamada, los recuerdos ya son cientos Hay lágrimas en sus ojos y su voz es un lamento Te quiero tanto amor, te quiero tanto, tanto Y tú lo sabes bien Y en la distancia amor Hoy suenan más que nunca Tus palabras Tanto llegar a su tierra, a su patria tan querida Pero sabe que es muy tarde, apenas ya le queda vida Toda su fuerza y su energía se la ha dejado a América Y ahora regresa casi acabado a su amor que aún le espera Solo quedan más allá Los triunfos y los fracasos Todos los sueños de un ayer Como espuma tras el barco Y así, cerca del final Su corazón se va apagando Y no habrá más despedida Y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto, tanto Y tú lo sabes bien Y en la distancia amor Hoy suenan más que nunca Tus palabras Tu Do Y Y ¡Gracias!